¿Cuándo deberías usar el aceite esencial de menta? Uno, cuando tienes dolor de cabeza y migrañas. Dos, tienes colon irritable y quieres mejorar los síntomas de la digestión. Tres, aumenta la energía y específicamente procesos de concentración. Por último, ayuda a aliviar la congestión nasal si lo sabes mezclar con aceites que van a tonificar el sistema respiratorio. Cuéntame, ¿usas el aceite esencial de menta para estas cosas?